y al otro le dijo así trilililililil, mim bon bon nos subimos que parece dililililil, mim bon bon y subieron al al pecho trilililililil, mim bon bon piano un, dos, tres, cuatro re, sol, sol, sol rim, rim, rim Sí, sí, la, la, sol. Ré, sol, 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 re, mi, mi, rey. Sí, sí, la, la, sol. Sol, la, sí, re, rey. Sol, sol, barba. Sí, sol, sol. Ré, mi, sol. La, sol, de sol. Ré, re, mi, fa, sol. Y la última parte. ¿Listo? Rivo. Un, dos, tres, cuatro. Dos, dos, tres. Cero. Y aquí está. Dibidibidimbombón. Bueno, mira lo que tenemos aquí. Uno al otro y lo dijo así. Dibidibidimbombón. Nos subimos, te parece bien. Dibidibidibidimbombón. Y subieron a la luna. Dibidibidimbombón.